Evangelio de hoy, viernes. ¿Quién es Jesús para ti? Lucas capítulo 9, verso 18 al 22. En medio de la agitación del día a día, muchas veces nos olvidamos de lo fundamental. ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? No se trata sólo de lo que hemos oído o leído, sino de lo que significa personalmente en nuestras vidas. Esta pregunta es crucial porque nuestra relación con Él define la forma en que enfrentamos nuestras luchas, alegrías y cómo entendemos el sacrificio más grande jamás hecho. Hoy, en este pasaje, Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre esta cuestión. ¿Quién es Él para ti? Jesús se encontraba en un momento de oración, apartado con sus discípulos en un lugar tranquilo. El Maestro, sabiendo lo que se avecinaba, buscaba ese espacio íntimo con su Padre Celestial. Los discípulos observaban, tal vez acostumbrados ya a ver a Jesús en oración, pero sin darse cuenta de la profundidad de lo que estaba por suceder. Mientras el cielo permanecía en silencio y la paz rodeaba el lugar, Jesús rompió ese momento con una pregunta que iba directo al corazón de la fe de aquellos que lo seguían. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó Jesús, mientras sus ojos recorrían los rostros de sus discípulos, como quien invita a una reflexión profunda. Los discípulos, sorprendidos por la pregunta, empezaron a compartir lo que habían escuchado entre las multitudes. Algunos respondieron con lo que se comentaba en los pueblos y las aldeas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, dijo uno. Otros, que eres Elías, añadió otro. Algunos dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado, concluyeron. Pero Jesús no estaba buscando una respuesta superficial. Con una mirada penetrante, cambió la dirección de la conversación, llevando el asunto a un nivel más personal. Haciendo una pausa, con voz firme y serena, les lanzó una pregunta más íntima, una que exigía una respuesta del corazón. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El aire pareció detenerse por un instante. Los discípulos intercambiaron miradas, quizá esperando que alguien tomara la palabra. En medio de ese silencio, fue Pedro quien, con convicción en su voz, habló. Tú eres el Cristo de Dios. Esta no era una afirmación cualquiera. Pedro estaba proclamando algo más grande de lo que los demás podían entender en ese momento. Reconocía que Jesús no era solo un maestro ni un profeta, sino el ungido, el Mesías prometido, el Hijo del Dios vivo. Jesús, al escuchar esta declaración, no respondió con celebración, sino con una advertencia solemne. Ordenó a sus discípulos que no hablaran de esto a nadie. Y luego, reveló una verdad que los discípulos aún no estaban preparados para comprender en su totalidad. Con voz grave, Jesús les dijo, Reflexión En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 18 al 22, nos enfrenta con una pregunta esencial. ¿Quién es Jesús para nosotros? No es una pregunta superficial, ni algo que podemos responder automáticamente. Jesús no solo quería saber lo que la gente decía de Él, sino lo que sus discípulos, aquellos más cercanos a Él, creían en lo más profundo de su corazón. Y esa misma pregunta nos la hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús en tu vida? Para muchos, Jesús es un maestro, un profeta, una figura de sabiduría. Pero, ¿realmente lo reconocemos como el Cristo? ¿Como el Hijo de Dios que entregó su vida por amor a nosotros? Pedro, al decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no solo estaba reconociendo a Jesús como un líder espiritual, sino como el Salvador enviado por Dios para redimir al mundo. Esa declaración cambió la conversación. Reconocer a Jesús como el Cristo significa aceptar todo lo que Él representa, su sacrificio, su amor incondicional y su poder para transformar nuestras vidas. En este pasaje, Jesús anticipa el sufrimiento que enfrentará, el rechazo, la traición, la crucifixión. Él sabía que su destino era morir en la cruz por nosotros. ¿Y por qué? Por amor. Un amor tan profundo que decidió tomar sobre sí el peso de nuestros pecados para que pudiéramos ser libres. Jesús no solo habló del amor, lo demostró con su vida. Su sacrificio fue la máxima expresión de ese amor. Darlo todo para que pudiéramos tener vida eterna. La pregunta es, ¿cómo respondemos a este amor? Si realmente creemos que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, esto debe impactar la forma en que vivimos. No podemos simplemente quedarnos en la teoría o en lo que hemos oído hablar de Él. Debemos permitir que esta verdad transforme cada aspecto de nuestra vida. Jesús no quiere que lo reconozcamos solo de labios para afuera. Él quiere ser el centro de nuestras vidas, el fundamento sobre el cual construimos todo lo que somos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que sufriría y que moriría, estaba revelando el precio que pagaría por nuestra redención. Hoy, esa verdad sigue resonando. Jesús ya ha hecho todo por nosotros. Nos ha amado con un amor perfecto. Un amor que llevó sus manos a ser clavadas en una cruz. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a ti y a mí. No por nuestras buenas obras, no porque lo merezcamos, sino porque su amor es incondicional. Ahora, la pregunta vuelve a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo una figura histórica o es el Salvador que dio todo por amor a ti? Reconocer a Jesús como el Cristo no es solo una afirmación teológica. Es un llamado a vivir de una manera que refleje ese amor. Es un desafío a entregar nuestras vidas en respuesta a su sacrificio. A vivir con gratitud por lo que Él hizo en la cruz y a caminar en una relación profunda y personal con Él. Cada día somos llamados a renovar nuestra respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti hoy? Él nos invita a que con humildad y corazón abierto lo reconozcamos como el Salvador que nos ama más allá de lo que podemos comprender. Oración final. 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 está dispuesto a morir por sus ovejas. En un valle verde y apacible, donde los rayos del sol acariciaban suavemente las colinas y las flores bailaban con la brisa, pastaba un rebaño de ovejas. Entre ellas destacaba un pastor, cuyo rostro reflejaba amor y dedicación. Cada día el pastor guiaba a su rebaño a pastos frescos y seguros, protegiéndolas de los peligros que acechaban en los alrededores. Conocía cada una de sus ovejas por nombre, cuidando de las débiles y extraviadas con amorosa diligencia. Una noche oscura y tormentosa, mientras el rebaño descansaba en el redil, un lobo astuto y hambriento se infiltró entre las sombras, listo para atacar. Al oír el peligro, el pastor no dudó ni un instante. Dejando atrás su seguridad, se aventuró valientemente en la oscuridad para enfrentar al depredador y rescatar a su amado rebaño. Aunque la tormenta rugía con furia y el lobo acechaba con ferocidad, el pastor no titubeó. Con su vara en mano y su voz firme, luchó con coraje para proteger a sus ovejas. No descansó hasta que el peligro fue neutralizado y todas las ovejas estuvieron a salvo. Al regresar al redil, el pastor miró amorosamente a cada una de sus ovejas, reconociendo el sacrificio que había hecho por ellas. Y en ese momento, las ovejas comprendieron el profundo amor que su pastor les tenía, un amor que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su seguridad y bienestar. Así, en las palabras del buen pastor, encontraron consuelo y esperanza, sabiendo que siempre estarían protegidas y cuidadas bajo su amoroso cuidado. Y en cada amanecer, el valle resonaba con el eco de su compromiso inquebrantable. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Reflexión Queridos amigos y hermanos, en la parábola del buen pastor, encontramos una profunda revelación sobre la relación entre el pastor y sus ovejas. Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que cuida, guía y protege a su rebaño con amor incondicional. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. Jesús nos muestra que Él no es un pastor distante, sino alguien que conoce íntimamente a cada una de sus ovejas. Conoce nuestros nombres, nuestras necesidades y nuestros anhelos más profundos. Como ovejas en el rebaño, somos llamados a escuchar su voz y seguir sus pasos. Él nos conduce a pastos verdes y aguas tranquilas, proporcionándonos todo lo que necesitamos para prosperar y encontrar descanso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. El rey David, en el Salmo 23, relató uno de los textos más emblemáticos y reconfortantes de la Biblia, en donde encontramos a Jesús como ese buen pastor. Su profunda belleza y significado nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Debemos aprender a depender de Dios en todo momento. Esto nos ayudará a afianzar una inquebrantable confianza en la protección y provisión de Dios, independientemente de las circunstancias. Esta parábola nos habla de la relación íntima entre Dios y el creyente, donde hay una confianza inherente en sus hijos, en que Dios proveerá lo necesario, guiará por caminos correctos y protegerá de todo mal, ya que la oveja reconoce la voz de su cuidador y nos asegura que tendremos seguridad y paz en nuestro Señor. También, bajo sus cuidados, encontraremos provisión y reposo. Incluso en tiempos de abundancia o aquellos tiempos de escasez, el buen pastor siempre nos brindará protección. Así que podemos tener total confianza aún en los momentos más oscuros y temibles de la vida. La presencia de Dios nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando nos ejercitamos en nuestra intimidad con Dios y aprendemos a reconocer la voz de nuestro pastor y obedecemos sus instrucciones, podemos vivir confiados y seguros porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. como dice en su palabra. Pero más allá de ser un pastor amoroso, Jesús también nos revela su sacrificio por nosotros. Él declara que el buen pastor da su vida por sus ovejas, un acto de amor supremo que nos muestra el valor infinito que tenemos para Él. Jesús no solo nos guía y nos protege, sino que también nos rescató y nos redimió con su propia sangre derramada en la cruz. Esta verdad nos desafía a reconocer la profundidad del amor de Dios por nosotros y a responder con gratitud y devoción. Nos llama a confiar en Él en todo momento, sabiendo que siempre está con nosotros, incluso en los valles oscuros y amenazadores de la vida. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo nos mostró el verdadero significado del amor y que quiere establecer una relación de intimidad y búsqueda recíproca. Escuchemos su voz, sigamos sus pasos y permitamos que nos guíe hacia una vida de plenitud y abundancia. recordemos siempre que en Jesús encontramos no solo un pastor amoroso, sino también nuestro Salvador y Redentor eterno. Que podamos vivir cada día en la seguridad de su amor y en la esperanza de su promesa. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y gratitud, reconociendo que tú eres nuestro buen pastor, aquel que cuida, guía y protege nuestras vidas con amor incondicional. En medio de las alegrías y las tristezas de la vida, confiamos en tu constante presencia y en tu cuidado fiel hacia nosotros y nuestras familias. Señor, te agradecemos por conocernos íntimamente, por saber nuestros nombres y por estar siempre atento a nuestras necesidades. Nos consuela saber que estamos bajo tu cuidado amoroso, que nos guías por sendero de justicia y nos llevas a lugares en donde podemos encontrar descanso y paz. En momentos de dificultad y tribulación, te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para confiar en tu soberanía en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar y reconocer tu voz por encima de todas aquellas voces que quieren venir a traer confusión, angustia y tristeza a nuestras vidas. Te pedimos, querido Dios, que nos ayudes a seguirte con valentía y determinación dondequiera que nos lleves. Que podamos encontrar esperanza en tu promesa de ser nuestro buen pastor, aquel que da su vida por sus ovejas. Que en medio de los desafíos y las incertidumbres de la vida podamos descansar seguros en tu amor eterno y en tu poder redentor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor y salvador eterno. Amén y Amén. Lectura de la profecía de Amós Capítulo 2, versículos 6 al 10 y del 13 al 16 El Dios de Israel ha dicho Ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Por eso, no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Se acuestan con ella junto a cualquier altar. Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Pueblo de Israel, yo los saqué de Egipto y durante 40 años los guié a través del desierto. Destruí por completo a los amorreos y les di a ustedes su país, aunque ellos eran un pueblo de mucha fuerza y gran estatura. Por eso, pueblo de Israel, yo los aplastaré contra el suelo, como si los aplastara una carreta cargada de trigo. De mí no podrán escapar ni los corredores más veloces, ni los soldados más fuertes, ni los guerreros más valientes, ni los flechadores más diestros, ni los que huyan a caballo. Hasta los más valientes huirán desnudos ese día. Les juro que así será. Salmo de hoy. Salmos, capítulo 49. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca hurde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención, los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso, ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo, Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el hijo del hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre. Luego te seguiré. Jesús le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Reflexión. Queridos amigos y hermanos, en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos desafía a considerar el verdadero valor y significado de seguirle y ser su discípulo. En este pasaje, Jesús nos enseña que seguirle no es simplemente un acto de afirmación verbal o emocional, sino un compromiso que exige toda nuestra vida, nuestros recursos y nuestro ser. Cuando Jesús invita a los posibles discípulos a seguirle, también les advierte de los sacrificios implicados. No se les ofrece comodidad ni seguridad material, sino la promesa de estar en la presencia de Dios compartiendo su misión, pero enfrentando también grandes desafíos. Esto resuena con las palabras del Evangelio de Lucas en el capítulo 14, el verso 33, donde Jesús declara que nadie puede ser su discípulo si no renuncia a todo lo que posee. Esta enseñanza no es para disuadirnos, sino para que podamos comprender el verdadero significado de ser sus seguidores. Nos llama a evaluar nuestras prioridades y a considerar si estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. En la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 8, Pablo habla acerca de que consideraba todo lo material como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, su Señor, por cuya causa lo perdió todo. Además, este pasaje nos enseña sobre la urgencia de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús menciona que hay tareas que, aunque importantes para nosotros, no deben interponerse en este caminar diario. Un ejemplo lo encontramos en la vida de Eliseo, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 19, cuando Elías llama a Eliseo. Él le pide despedirse de su familia, pero lo hace y sigue a Elías, simbolizando su total compromiso con la llamada de Dios, un simbolismo que nos relata la Biblia para dejar nuestra vida pasada y todo lo que nos aferre a ella. En este día, quiero hacerte la invitación a reflexionar sobre cuál sería tu respuesta al llamado de Jesús para tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar atrás o a contemplar la idea de renunciar a tus comodidades y seguridad terrenal para abrazar la vida a la que Él te llama? ¿Estás preparado para poner a Jesús primero antes que tus propias necesidades y deseos? Es mi deseo que este mensaje nos desafíe a mirar con otra perspectiva dentro de nuestros corazones y a reevaluar aquellas cosas que hemos puesto como prioridad y le han quitado el lugar a Dios. Mi oración es para que el Espíritu Santo te dé la fuerza y la valentía para responder con fe y seguir a Jesús no sólo con tus palabras sino con tu vida realmente comprometida con su reino. Oración final Oremos Amado Padre Celestial nos acercamos a ti en oración con corazones humildes y espíritus dispuestos con el deseo ferviente de responder a tu llamado con total entrega y sacrificio vivo como dice tu palabra. A través de tu amado Hijo Jesucristo nos has revelado el camino estrecho un llamado que quizás a la vista de los demás es sacrificial y lleno de privaciones pero que su final está lleno de vida y gozo. Pedimos que nos guíes para abrazar con valentía y total entrega las exigencias de seguirte entendiendo que nos has llamado a ser valientes y esforzados. Padre Celestial reconocemos que seguirte implica más que palabras o deseos pasajeros requiere una transformación completa de nuestra vida prioridades y confort. Ayúdanos Señor a despojarnos de todo lo que nos impide aceptar tu llamado con responsabilidad y total entrega de modo que nuestro único enfoque sea cumplir tu propósito eterno en nosotros. Dios de amor y misericordia te pedimos la gracia de entender verdaderamente el privilegio de ser llamados tus discípulos que el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca para enfrentar estas renuncias y sacrificios que este camino conlleva. Ayúdanos a no buscar seguridad en las posesiones terrenales sino en la promesa de tu presencia constante y tu guía divina. Señor que en nosotros haya esa urgencia para cumplir la misión que tú nos has confiado. Enséñanos a priorizar tu reino por encima de nuestras agendas personales y a responder a tu llamado sin dilaciones ni excusas. Que nuestro compromiso sea firme y nuestro caminar sea un reflejo fiel de tu amor y sacrificio por nosotros. Le pedimos también sabiduría y discernimiento para identificar las verdaderas necesidades espirituales de nuestro entorno para que podamos servir como instrumentos útiles en tus manos. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la fe que profesamos y que cada día podamos decir con convicción que invertimos en nuestra vida no solo en nuestras propias necesidades sino para tu reino. Gracias Padre por tu paciencia infinita y tu gracia que nos capacita cada día. Confiados en tu misericordia y guiados por tu amor avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento decididos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre precioso de Jesús Amén y Amén. Fiel a otra vez del tiempo tu amor nunca se va en la calma y tormenta tu paz nos llena más cuando todo es incierto tú sigues siendo fiel en cada promesa en ti puedo confiar fidelidad tu fidelidad nunca cambia siempre es verdad en tus brazos encuentro tu paz mi Señor eres fiel por la eternidad en las noches oscuras tú eres mi luz tu voz me guía me lleva hacia ti aunque el mundo caiga yo confiaré en ti tú eres tú eres mi roca mi amigo fiel fidelidad tu fidelidad nunca cambia siempre es verdad en tus brazos en tus brazos en tus brazos encuentro tu paz mi Señor mi Señor mi Señor eres fiel por la eternidad en tus brazos en tus brazos en tus brazos en tus brazos fidelidad tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad levanto levanto mis manos en adoración porque sé que en ti está mi salvación fiel por siempre oh mi Dios tu amor tu amor me envuelve eres mi canción oh yeah fiel 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 fidelidad tu fidelidad tu fidelidad nunca cambia siempre es verdad siempre es verdad en tus brazos encuentro tu paz mi Señor eres fiel por la eternidad en tus brazos encuentro tu paz mi Señor eres fiel por la eternidad sea la de mi contra mucho son pero tú oh Señor eres mi escudo mi luz mi salvación en el tumulto y en la noche oscuridad no 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 no